muy pero muy buenas tardes a todos queridos miembros de nuestra comunidad garavista padres madres de familia estudiantes acudientes tíos primos abuelos todos aquellos que nos están acompañando en esta tarde ya casi noche gracias también a nuestros compañeros docentes directivos que se unen a esta transmisión bien venidos todos a este tercer encuentro de familias del colegio julio garavito armero sean muy pero muy bienvenidos mi nombre es iván darío cárdenas docente orientador del colegio y muchísimas gracias por acompañarnos en el para ustedes esperamos que el contenido que vamos a trabajar sea de mucha utilidad sea de su agrado sea para su beneficio y los invitamos en este momento a compartir esta transmisión con todas aquellas personas que ustedes consideren el segundo encuentro ya lo subimos a nuestro canal institucional y en esta ocasión estamos saliendo en vivo desde el canal de youtube del colegio julio garavito armero los invitamos a que se suscriban y a que enciendan la campanita para que les indique cuando hay nuevos eventos y puedan ustedes vincularse disfrutarlos y aprovecharlos al máximo en el en la parte de abajo del vídeo van a encontrar ustedes la descripción pueden darle clic allí y va a desplegar la información allí van a encontrar la encuesta para dirigir la asistencia a este evento por favor no olviden registrarse eso nos permite a nosotros saber quiénes de ustedes participaron del taller y también compartanlo nuevamente con las personas que ustedes consideren les puede servir denle like y ayúdenos a divulgar esta información de la comunidad del colegio julio garavito armero que esperamos sea de beneficio para todos ustedes bienvenidos a todos los que se están conectando gracias nuevamente por acompañarnos este es nuestro tercer encuentro vamos a emitirnos en directo de cada 15 días los días miércoles a las 6 de la tarde para que nos acompañen y vamos nosotros también a estar vinculándonos con diferentes actividades y con diferentes contenidos que esperamos sean de beneficio para la comunidad en esta ocasión en esta tarde que es un tema que nos pidieron muchísimo en los comentarios que nos resolvieron en las encuestas de asistencia anteriores le recuerdo para diligenciar la asistencia diríjense a la parte de abajo del vídeo en donde encuentran el espacio de descripción allí le dan clic despliega una información y van a encontrar el enlace para que ingresen y registren la asistencia en en estos registros siempre hacemos preguntas sobre las situaciones que están pasando nuestras familias las dificultades que están teniendo y básicamente nos han solicitado dos espacios de trabajo uno que haga referencia al manejo de las situaciones académicas durante esta cuarentena ese trabajo lo tuvimos en nuestro primer encuentro la orientadora catena de nos hizo una excelente exposición sobre hábitos de estudio y nos dio recomendaciones muy buenas para afrontar esta época por otra parte nos pidieron también cómo abordar situaciones emocionales dificultades personales cómo nosotros poder afrontar efectivamente todas las situaciones que nos están transcurriendo en nuestras vidas algunas de ellas nos están afectando económicamente emocionalmente nos están afectando a nivel familiar se están generando dificultades de interacción de común y en ocasiones nosotros necesitamos algunos consejos herramientas o recomendaciones para afrontar efectivamente estas situaciones entonces ya de hoy queremos compartir con ustedes sobre el tema de la resiliencia una palabra que actualmente está muy de moda en muchísimos círculos en aspectos relacionados con la psicología la formación emocional la formación personal diferentes ámbitos están abordándolo y creo que el área de estudio que se conoce como la resiliencia en psicología puede darnos herramientas muy efectivas para afrontar situaciones difíciles esperamos que tener contenido bienvenidos compartan el vídeo inviten a todas las personas que quieran acompañarnos en especial los miembros de nuestra familia garavista y esperamos que disfruten este espacio y les sea de mucho provecho y de mucha ayuda para sus vidas y para sus familias en esta tarde me acompañan como es costumbre nuestras compañeras orientadoras del colegio quisiera que cada una de ellas se presentara brevemente y para poder introducir esta charla que vamos a tener sobre resiliencia quisiera formularles una pregunta nosotros los docentes orientadores somos consultados generalmente sobre dificultades que experimentan los estudiantes sus familias durante esta época nuestras compañeras orientadoras han sido muy consultadas en estos momentos por situaciones difíciles que las familias están viviendo quisiera que cada una de ellas nos comentar cuál es esa situación más frecuente más recurrente por la cual sus familias sus estudiantes las consultan en esta época cuál es la pregunta que más les hacen cuál es la situación difícil que más se presenta en las familias que están orientando y nos dieran una recomendación pequeñita un tip una ayuda a un consejo que les ha permitido enfrentar adecuadamente estas situaciones durante esta época entonces quisiera invitar a mi compañera orientadora psicóloga Emma Ramos ella trabaja con primaria y preescolar en la jornada de la mañana y entonces Edilma buenas tardes para que nos te presentes y nos comentes cuál es esa situación por la que te consultan y nos des algunas recomendaciones para manejar la bienvenida ok muy buenas noches para todos es muy rico estar aquí saber que estamos de una u otra manera conectados con la familia garavista entendemos que algunas familias no se pueden comunicar pero en otro momento igual pueden ver el vídeo y ojalá que lo hagan partícipe a todos los miembros de la familia nada de lo que nosotros trabajemos en lo emocional sobra siempre requerimos un apoyo unos de otros entonces todos los temas que hemos trabajado acá son de ayuda mutua no sólo para ustedes también para nosotros para los compañeros docentes para la parte directiva a todos nos sirve fortalecernos emocionalmente bueno Iván hacía una pregunta que tiene que ver con el tema que él nos va a compartir que la resiliencia y es que lo que más nos consultan en este momento en mi sede en mi jornada lo que más han consultado las familias es el niño está aburrido el niño está desmotivado el niño no quiere hacer nada que pereza que aburrimiento algunas familias han llegado al punto de decir pues mejor que pierda el año que pereza eso no no está aprendiendo nada básicamente lo que yo he utilizado y el acompañamiento he dado junto con mis compañeras docentes junto con la coordinadora es un apoyo emocional de una u otra manera siempre los estamos apoyando emocionalmente para mí es muy importante el trabajo desde la motivación y la parte motivacional es clave en la vida de uno y las orientaciones que le doy a mis familias y a los chicos es trabajemos desde lo motivacional a los papás se les ha trabajado crianza positiva y es como que aunque estemos en una situación difícil tenemos que buscar las estrategias y si bien es cierto algunos papás dicen profe yo yo no sé cómo enseñarle entonces hemos buscado mecanismos bueno conectémonos a esta hora miremos cómo a través de la llamada cómo a través tanto la profesora como yo le podemos colaborar al niño a la mamá al papá entonces yo los invito que no nos quedemos sino sigamos adelante con estos pequeños tics que nosotros les hemos podido dar estamos haciendo las direcciones de grupo con los chicos lo cual pienso que ha sido una ayuda enorme un fortalecimiento maravilloso para ellos para que vean cómo podemos mejorar cómo a través de los dos talleres anteriores también se dieron las pautas y dentro de dirección de grupo yo he seguido trabajándolas los chicos que se conectan con muy buenos resultados entonces yo invito a toda la familia garavista a que nos unamos a las a lo virtual hagamos lo el mayor esfuerzo porque esto nos ayuda unidos salimos adelante si todos estamos en esto vamos a salir estoy segura que todos todos vamos a salir en un año estaremos en el colegio divinamente y no perdamos la ilusión ni nos quedemos con que vamos a perder el año no vamos a perder el año tenemos que ganar el año con esfuerzo con ayudas pero les invito a que no nos quedemos muchas gracias gracias edil matí por las recomendaciones y por compartirnos tu experiencia y la misma pregunta y quisiera aprovechar para presentar a mi compañera Yesenia Belandia docente orientadora jornada tarde para primaria y preescolar y la misma pregunta Yesenia con las buenas tardes cuál ha sido esa situación difícil más recurrente que se ha presentado en tu grupo y qué recomendación nos podrías dar para poder superarla buenas tardes buenas tardes para todos para la familia garavista bueno hay una situación muy específica que se ha presentado en la jornada tarde y es que muchas familias han sufrido rupturas ya sea por situaciones definitivas o porque han tenido que tomar decisiones de pronto digamos prontas o rápidas para que sus hijos puedan ser cuidados por algunos familiares algunos los han mandado a diferentes municipios o otras ciudades por el tema del trabajo y pues la escolaridad que en este momento tenemos que es no presencial entonces pues se ha presentado mucho de este caso donde muchos chicos se han tenido que distanciar de sus padres o de la familia con quien conviven entonces digamos que la recomendación general sería como presentar un acompañamiento mediante los medios que tengamos el teléfono una videollamada la idea es no dejar solos a los chicos porque pues ellos comprenden la situación en la que estamos y para ellos todos estos cambios que se han venido viviendo pues también generan unos impactos emocionales entonces la idea es inicialmente realizar el acompañamiento mediante comunicación la herramienta que todos tenemos a la mano ya sería muchísimas gracias es importante mantenernos en contacto y fundamental también tener presente y hacer ese compromiso no vamos a permitir que se nos desvincule ningún estudiante del proceso educativo con las buenas noches también quisiera invitar a Vanessa nuestra compañera orientadora ella acompaña el ciclo 3 de la jornada mañana en bachillerato Vanessa con las buenas tardes nuevamente y la misma pregunta cuál ha sido la situación más recorrente la herramienta nos puedes dar para ayudar a superarla bienvenida gracias Iván buenas noches buenas noches para todos pues es un placer nuevamente poder acompañarlos hoy más de cerca ya que por motivos de salud no pude estar anteriormente siento que nosotros cada uno de nosotros somos seres de reconocimiento somos seres de estar recibiendo compañía de estar recibiendo a papachos de estar recibiendo saludos estar recibiendo día a día todas las cosas buenas que la sociedad o nuestro grupo de amigos nos 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 dan siento que lo más importante lo que más sea evidenciado en este tiempo es que los los chicos extrañan eso extrañan sus compañeros extrañan su su colegio extrañan su 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 círculo y se pueden crear diferentes situaciones como la tristeza la depresión la la tal vez la situación de de no poder responder muy bien con sus con sus clases con sus trabajos con sus actitudes entonces que se ha hecho nada potenciar con cada uno de ellos todas sus habilidades el reconocer que son valiosos el reconocer que son capaces de salir adelante es reconocer que hacen son parte importante de la comunidad y como parte importante de la comunidad es importante tenerlos entonces es lo que se ha manejado además es importante la comunicación la comunicación con padres con sus docentes con toda la familia y expresar todos sus sentimientos ha permitido tal vez el mejoramiento de todas estas situaciones difíciles en algún momento es lo que se ha hecho habitualmente y es lo que esperamos que cada día mejora y que exista siempre la motivación es lo que es es importante continuar con el trabajo y el apoyo a pesar de las muchas dificultades que se nos presentan de las que somos conscientes y que créanme que como colegio estamos trabajando para superarlas y quisiera también saludar a nuestra compañera catalina buenas tardes catalina y la misma pregunta catalina nos acompaña en el apoyo a la orientación a la media grados décimo y once en la jornada de la mañana cuál ha sido de esas difíciles más se te ha presentado y qué herramientas nos puedes compartir para superarla buenas tardes buenas tardes Iván buenas tardes compañeras y a toda la comunidad que nos está viendo y nos está acompañando en este momento pues como ya todos nos han dicho invitarlos pues a que sigan este medio que se ha habilitado para para comunicarnos con todos los padres, nuestros estudiantes es un medio que además pues nos permite desde cualquier momento un instante conectarnos de pronto los que están saliendo de algunos papitos que ya están trabajando nos permite pues conectarnos por lo menos a escuchar y son herramientas muy sencillitas que de pronto nos pueden servir en nuestro diario vivir entonces pues así sea por ahí por por medio de de los audífonos pues podernos conectar y escuchar unas voces amables y conocidas en esta tarde bueno la experiencia durante este periodo por la cual más han acudido pues es una una situación muy difícil para muchas familias desafortunadamente pues en medio de todas estas situaciones se nos ha presentado la pérdida de muchos seres queridos y esa situación pues genera obviamente preocupaciones angustias tristezas muy profundas y pues en este caso específico de algunas pérdidas de familiares por el tema del COVID pues se generan unas preocupaciones un poco más fuertes en la medida en que las prácticas comunes en las cuales estamos acostumbrados a decir adiós a nuestros familiares pues no se pueden dar entonces en esa medida el acompañamiento pues ha tratado de ser permanente importantísimo pues que tanto los chicos como las familias se tomen su tiempo de duelo hagan su proceso de acompañamiento familiar de apoyo y pues también entendiendo pues como como digo esa particularidad de algunas pérdidas que hemos tenido empezar a acompañar a las familias dando las diferentes como opciones y viabilidades de decir adiós en medio de estas situaciones que a veces pues nos impiden esa despedida como decía antes tradicional y pues eso eso no es un proceso de de desprender y como expresar las situaciones que que no que no se pudieron hacer de pronto de una manera normal y empezar a hacer ese proceso de duelo de la mejor manera posible para que podamos retomar nuestra cotidianidad y nuestra vida en esa con esa nueva pues forma de llevar la situación entonces pues esa ha sido como la atención principal dentro de esta nueva realidad muchas gracias Catalina realmente es bastante impactante cuando la situación llega a tocar incluso la vida de nuestros seres queridos una cosa es ver los toros desde la barrera y muchas veces nosotros caemos en comentarios ociosos como eso del piso eso es pura carreta de los gobiernos para manipular la gente y toda esa serie de cosas pero cuando nos toca a nosotros mismos en nuestros propios hogares y aquellos por ejemplo de nuestra familia garavista que han perdido seres queridos nos hace ver la situación de una manera la invitación es a mantenernos unidos hacer apoyo también unos a otros y a manifestarles que como siempre estamos allí para escuchar y ayudar a superar todas estas dificultades que las compañeras nos han compartido para juntos como decía Dilma seguir adelante muchísimas gracias por las intervenciones los saludos gracias a todos los que se están conectando en este momento ya vamos 143 personas en vivo no se les olvide por favor diligenciar la asistencia repito debajo del video encuentran ustedes en la descripción le hacen clic allí allí se despliega la información y encuentra el enlace para diligenciar la asistencia bienvenidos nuevamente a todos compartan esta información y vamos entonces a lo que nos convocó a nuestra presentación sobre resiliencia habilidades para el manejo de situaciones difíciles este es nuestro tercer encuentro de familias del colegio Julio Garavito Armero quisiera hacer una presentación inicial muy general una introducción muy breve explicar de dónde sale el término resiliencia a qué se refiere algunas claves y recomendaciones para ser resilientes y una consideración personal frente a la resiliencia no sé si el concepto sea plenamente aplicable a la situación que estamos viviendo o podríamos mirar algunas otras alternativas pero eso se los compartiré más adelante haremos algunas conclusiones si tienen dudas si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat en vivo de esta transmisión háganos saber sus inquietudes para poder dar algunas pautas para resolverlas y poder guiarlos en este momento dice la imagen a veces cuando estás en un lugar oscuro crees que ha sido enterrado pero la realidad es que ha sido plantado y muchas veces nosotros nos sentimos hundidos en situaciones difíciles pero aunque la situación sea muy oscura de allí puede surgir vida y algo maravilloso resulta que estamos en pandemia esto nos cogió a todos por sorpresa este pobre muchacho por fin le sale la beca para estudiar en un país extranjero y se desata la pandemia se le bloquean sus sueños y como a muchos de nosotros se nos afecta la vida que estábamos llevando regularmente esta enfermedad que nos llega presuntamente se dice de la china pues nos afectó a todo el planeta las afectaciones han sido principalmente en la salud desde luego nos hemos visto en situaciones en donde el sistema de salud aunque no ha colapsado si está bastante ocupado y tenemos nosotros esta situación que nos está afectando muy muy seriamente por ejemplo en lo económico aquí tenemos a la pobre tortuguita que tenía el espacio apenas para uno y le tocó compartirlo con un inquilino porque la situación se complicó y así nos ha tocado a muchos gran cantidad de personas han perdido sus empleos están en situaciones económicas muy difíciles familiares situaciones muy complejas muchas de ellas también psicológicas temores angustias preocupaciones miedo y ansiedad nos ha afectado a todos significativamente este pobre muchacho profe yo no entendía las clases presenciales menos las voy a entender ahora que son virtuales y claro una de las cosas que más se afectó el sistema educativo mire su merced nos tocó este cambio tan drástico que es el poder interactuar a través de la virtualidad pero bueno pues ahí diseñamos las estrategias ahí medio hemos podido como ven ahí al profe que se arregla muy bonito eso sí de la cintura para arriba para poder uno poder interactuar en sus clases pero de alguna manera se las ingenia para continuar el proceso y algunos estudiantes también andan de traviesos no crea muchos inventaban la excusa para no ir a clases presenciales y ahorita mírenlo ahí también haciéndole la trampa pero bueno en realidad la verdad es que nos ha tocado con las uñas muchas cosas la verdad ya ha sido difícil ha sido complicado muchos no tenemos los medios ahí está el pobre profesor el pobre estudiante también le ha tocado con el aparato bien 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 antiguo ya descontinuado y algunos se han tenido que conectar desde un wifi prestado desde una red que no es la propia porque no tenemos los medios nos ha tocado hacer de tripas corazón para poder llegar hasta donde podemos inclusive con los estudiantes que no tenemos conectividad nos toca así como el profesor X mandando los tareas quién sabe hasta por telepatía yo no sé tratar de llegar a las personas pero hemos impreso guías hemos ido hasta allá a llevar los trabajos hemos comentado hemos tratado de usar el whatsapp todos los medios no ha sido fácil para nosotros pero la idea fundamental es que esta situación que estamos viviendo tenemos que afrontarla y generar las mejores herramientas para salir adelante de todas las afectaciones económicas familiares personales y académicas pero no todo ha sido negativo mire su merced que lo que es una crisis para otros es una oportunidad ahí está la señora muy juiciosita aprovecha que la niña se levanta al baño en plena clase virtual y se sienta a aprovechar a preguntarle al profesor cómo es que va la niña y la verdad una de las cosas más interesantes de esta época ha sido el contacto con las familias precisamente muchas veces nosotros citábamos algunos padres algunos acudientes y no podían ir ahorita con lo de la cuarentena ha sido más fácil ubicarlos y papás mamás sea esta la oportunidad de agradecerles de corazón sabemos los esfuerzos que están haciendo sabemos que no es fácil sabemos que muchos están trabajando que muchos tienen dificultades económicas personales pero nos han apoyado a los muchachos y esto es fundamental ustedes papás están convirtiéndose en la piedra angular de este proceso educativo muchas gracias y entre todos unidos vamos a sacar adelante el proceso esta es una foto de la isla de Hawái no se preocupen no se trata de ser cruel ni de antojarlos para que en esta época soñemos con lo que no podemos ir a viajar la coloqué en la presentación porque en Hawái se realizaron las primeras investigaciones de esto que llamamos resiliencia un psicólogo de Mario Werner por allá en 1954 comenzó a investigar a unos grupos de personas que habían experimentado situaciones muy difíciles en su vida habían pasado por sectores donde la guerra estaba dominando por sectores donde la violencia estaba imperando habían sufrido abusos habían sufrido violencias hambre enfermedades pérdida de sus seres queridos y habían sido visiblemente afectados del grupo que estudió Werner muy interesante que un tercio de las personas hagan de cuenta seis o siete perdónenme tres o cuatro de cada diez no habían sufrido ninguna afectación mientras que seis o siete de cada diez dos tercios se habían afectado seriamente por estas situaciones que habían vivido desde niños y en su vida adulta tenían problemas con sentimientos pensamientos emociones o acciones incluso varios habían desarrollado enfermedades mentales y se habían afectado de una manera muy severa Werner se hace una pregunta bueno porque si todos viven las mismas condiciones unos se ven muy afectados y a otros no les pasa nada que es lo que tienen esas personas que no son afectadas que lo que si son afectados no tienen que es lo que los hace resistentes a esas situaciones tan difíciles y evita que ellos generen esa situación para no sufrir traumas cuando han vivido situaciones difíciles desde muy pequeños y encontró una palabra que es el latín resilio que significa volver a tomar la forma original rebotar devolverse y genera el concepto de resiliencia aquí está el señor hablando con su amigo en cama y le dice resiliencia es la capacidad de salir reforzados de los sufrimientos y crisis o sea que lo que no mata engordar como se decía antes y es más o menos el mismo concepto expresado popularmente la resiliencia es un término que se tomó de la física no es original de las ciencias humanas ni de la psicología como el término estrés depresión bueno muchísimos términos se han tomado de las ciencias exactas la física y se refiere a la capacidad que tiene un objeto para recobrar su forma original después de ser sometido a una presión que intenta deformar por ejemplo en la pantalla están observando un trocito una bandita de caucho cuando uno la aprieta con la fuerza que uno le imprime la bandita se deforma pero cuando se le quita la fuerza la banda retoma la forma anterior que tenía antes de la aplicación de la fuerza eso significa resiliencia en la física lo contrario de la resiliencia es fragilidad por ejemplo si ese mismo experimento lo hacemos con un vidrio o con un trozo de pasta se parte pero la ciencias de caucho es muy resiliente es decir tiene la capacidad de retomar la forma anterior después de la aplicación de una fuerza se adaptó para hablar en psicología de la capacidad que tienen las personas de adaptarse a eventos perturbadores estados o situaciones adversas o crisis resiliencia es entonces esa capacidad que tenemos los seres humanos de superar las adversidades las crisis y las dificultades y retomar nuestra forma original y seguir adelante la vida es como esta montaña rusa sabe que a veces nosotros hemos pensado de manera errónea que la vida debe ser perfecta nosotros creemos que en la vida no va a haber ningún problema y eso es falso en la vida hay momentos buenos en la vida hay momentos negativos todos hemos pasado por cosas buenas y todos hemos pasado por cosas malas en la vida hay momentos de prosperidad y hay momentos de escasez hay momentos de abundancia pero también hay momentos donde faltan las cosas hay momentos de alegría de tristeza es ese va y ven y siempre tenemos que ser que estar pendientes de que en la vida vamos a tener momentos difíciles y vamos a tener crisis situaciones complicadas hasta el Barcelona perdió por ocho goles un equipo que durante muchos años ganaba todos los torneos que jugaba miren lo que le pasó hay que momentos para ganar y hay momentos para perder también lo importante no es que todo en la vida salga bien sino que como le pasa al pingüinito cuando nos veamos afectados por situaciones que incluso nos tumben del barco podamos nuevamente levantarnos y seguir adelante esa es la resiliencia un psicólogo que se llamaba Polk de apellido Polk continuó con la investigación que hizo Werner y encontró que las personas que son resilientes tienen 26 características las agrupó en cuatro factores uno los llamó disposicionales que tienen que ver con personalidad cosas innatas la gente que nace así usted por naturaleza conoce a alguien que siempre es optimista siempre le ve el lado bueno a las cosas siempre anda alegre y anda contento esas personas de manera innata son resilientes pero hay otros factores como factores sociales por ejemplo tener un soporte social tener gente en quien confiar no encerrarse no negar las dificultades desahogarse hay factores filosóficos como encontrar el pido a la vida como encontrar que todas las dificultades valen la pena y hay factores situacionales que tienen que ver con el momento con qué herramientas cuento yo para resolver el problema que se me está presentando qué es lo que puedo hacer aquí y vamos a mirar esas últimas tres de una manera un poquito más detallada los factores innatos pues no podemos modificarlos pero en los otros tres podemos intervenir y ahí van las recomendaciones que queremos brindarles en esta tarde lo primero que tenemos que hacer cuando pasemos por una crisis por una situación difícil reconocer que estamos pasando esa situación difícil queridos padres de familia madres de familia estudiantes docentes directivos somos humanos y eso quiere decir que hay momentos en los que vamos a estar mal eso no lo hace usted una mala persona no se sienta mal por estar triste no se sienta mal por verse afectado es importante reconocer lo que estamos sintiendo para poder enfrentarlo es tan importante dice el autor que se escribe al derecho y al revés la palabra reconocer que no nos pase como la señora de la foto no reconoce que tiene un problema de sobrepeso cree que es una opinión de la báscula pero en realidad no pasa nada así es muy difícil de solucionar esta situación hay una película muy bonita que aprovechamos para ver en esta cuarentena los que no la hayan visto y si no para recordarla que es intensamente en ella se narra el conflicto emocional que vive una preadolescente y es muy interesante porque la tristeza la muñequita de azul que aparece en la pantalla siempre es rechazada siempre es discriminada y se le hace sentir mal sin embargo al final de la película cobra una importancia muy interesante y es que todas las emociones los sentimientos los tenemos por algo las emociones son las mensajeras del alma querida comunidad arabista así como el dolor nos muestra que algo está mal en nuestro cuerpo las emociones nos dicen cosas de nuestra alma hay que prestarle atención a eso que nos está diciendo supongamos que jugando un partido de fútbol o bueno alguna actividad yo me rompo un brazo si yo llego a la casa y digo no me duele no me duele yo estoy bien en este momento no tengo ningún problema no puedo solucionarlo puede que me tome un analgésico y me pase el dolor pero después la rotura va a ser peor la única forma es reconocerlo y ayudarme lo mismo pasa cuando tengo una afectación emocional tristeza ansiedad depresión angustia mire su merced es un ser humano y como ser humano tiene derecho a que estas situaciones nos afecten tenemos miedo tenemos depresión tenemos tristeza nos sentimos solos hombre hay que reconocerlo y atenderlo lo que uno resiste persiste pero si lo reconocemos lo escuchamos y lo atendemos podemos solucionarlo de una mejor manera así que yo les hago una invitación y es a revisar nuestro estado emocional esta situación que nos afectó fuerte vamos a reconocer como es que nos está afectando y vamos a revisar como podemos solucionar esas situaciones que estamos pasando si nosotros somos personas creyentes en Dios tenemos alguna creencia religiosa la oración es una herramienta excelente para poder tener ese manejo emocional pero también está la meditación pero también está la consideración pero también están esos momentos momentos en donde nos alejamos y tenemos esos espacios donde reflexionamos y pensamos y desahogamos en lugar de negar eso que estamos teniendo importantísimo escuchar a la gente a las personas importantísimo si usted siente que tiene una dificultad emocional en este momento que esto los afectó muchísimo a ustedes busquen ayuda busquen un espacio en donde esa emoción se pueda reconocer y se pueda manejar la inteligencia emocional y la salud mental no son solamente la clave del éxito empresarial y el bienestar laboral sino de todo en la vida para eso está orientación pero también hay personas que nos pueden escuchar alguien de mucha confianza que nos brinde soporte o ayuda o podemos remitir para atención psicológica lo importante es reconozcamos esto que estamos viviendo y si vemos que podemos manejarlo de una manera adecuada está bien o si no podemos pedir ayuda para superar esta situación lo segundo es importante pensar cuál es el sentido que nuestra vida va a tener en medio de las situaciones difíciles el psicólogo que ustedes ven en la pantalla psiquiatra se llamaba Viktor Frankl él fue muy conocido por escribir un libro espectacular que se llama El hombre en busca de sentido él fue prisionero en la segunda guerra mundial en un campo de concentración nazi que se llamaba Auschwitz vivió situaciones muy difíciles situaciones muy extremas pero allí se dio cuenta que aún en las situaciones más difíciles y dolorosas puede superarse si encuentra un sentido él mismo logró sobrevivir durante esta época ya encerrado ser resiliente salir adelante porque él tenía dos mentas en la vida la primera volver a ver a su esposa él no sabía que su esposa había fallecido y la segunda poder escribir un libro donde explicar a toda esta teoría que él había descubierto una de las preguntas que él le hacía a sus pacientes para descubrir cuál era ese sentido de vida era ¿qué es lo que nos mantiene vivos? una pregunta muy muy profunda y queridos papás y querida familia garavista tenemos que encontrarle sentido a continuar adelante en medio de esta situación tan difícil y yo por eso les hago una pregunta ¿qué es para nosotros lo más importante? una cosa muy bonita que pasó durante esta cuarentena es que nos dimos cuenta quiénes de verdad son los amigos quiénes de verdad son las personas con las que contábamos y quiénes de verdad estaban allí por interés o por pasar el tiempo eso es muy importante para nosotros porque a veces las actividades de la vida nos hacen olvidar lo que es verdaderamente importante imagínense un rey famoso un rey con mucho dinero pero con cara y amargado toda la vida decepcionado y que siente que le hace falta algo en la vida un día descubre que era lo que le hacía falta y se enamora de una de las cortesanas del reino la conquista se casa con ella y son felices siente que su vida es plena por primera vez hasta que un año después la señora fallece muere el rey queda completamente desconsolado los amigos de él los ministros no saben qué hacer qué decirle y en medio de su dolor se le ocurre una idea voy a construir un castillo para recordar a mi esposa voy a construir un palacio que va a ser la tumba más hermosa y va a lograr que ella sea recordada por la eternidad con el amor que yo la recuerdo y comienza la construcción comienza a traer materiales madera oro plata de todas partes del mundo y hacer la mejor obra dicen los ministros que el dolor que tenía cuando murió su esposa fue opacado por la intensidad para construir esta esta obra y que andaba de mal genio todo el tiempo andaba emberracado tratando mal a todo el mundo que nada le gustaba y que era una situación muy difícil tres, cuatro veces mandaba a tumbar todo y volver a construirlo porque nada le gustaba diez años después llega y está dando un paseo dando los últimos retoques a la construcción oiga aquí falta un poquito de oro aquí póngale más bronce aquí póngale más plata esto organícelo así y caminando por el medio de ese espacio se tropieza con un cajón sucio y polvoriento todo el mundo hace silencio y voltean a mirar el rey grita que es esa porquería de caja que está ahí yo no la mandé traer bótenla sí, sí señor y van todos sin la bota ya se imaginará usted que había en ese cajón era el ataúd de su amada esposa y el afán por construir esta construcción en su honor se le hizo olvidar porque él estaba construyendo un año después termina en el palacio queda maravilloso queda así como el palacio de bellas artes de Ciudad de México mírenlo igualito y caminando por el medio del palacio contento le pregunta a sus ministros oiga ministros y nosotros ¿pa' qué construimos esto acá? majestad yo no me acuerdo yo no sé pero quedó bonito pues sí bonito sí quedó pero bueno derrúbenlo y regalen todo con lo que hicimos ese palacio lo olvidó y lo tiró porque los afanes de la vida le hicieron olvidar lo importante oiga qué bonito que en estos momentos que estamos atravesando tan difíciles seamos conscientes de las cosas por las que tenemos que dar gracias a aquellos que nos han apoyado siempre por las circunstancias que tenemos muchos tenemos situaciones que nos han generado dificultades pero tenemos una familia que podemos soportar tenemos amigos que nos ayudan tenemos comida tenemos la posibilidad de conectarnos a eventos como estos y en las circunstancias tan difíciles son motivos para darle gracias a Dios un tercer elemento emprendimiento pero ¿qué es el emprendimiento? no quiero referirme solamente a lo empresarial sino que aunque la situación sea tan difícil podemos hacer cosas que nos ayuden a salir adelante dice la oración del sabio concédeme Dios la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia es muy importante observar que durante esta época podemos encontrar muchas necesidades en la gente podemos encontrar dificultades en nosotros mismos que bueno tener un tiempo de conocimiento de nosotros mismos e identificar en medio de la situación por difícil que sea ¿qué podemos hacer? centrados en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos controlar podemos generar acciones que nos permitan salir adelante es realmente absurdo intentar nosotros cambiar una situación que no se puede había unos ahorita que me comentaban profe teníamos tantos planes para este año y todos se truncaron pero sacamos poco si realmente nos angustiamos o nos preocupamos por aquella situación y ninguno de nosotros tiene la cura para el COVID ninguno de nosotros está en una situación de poder no podemos determinar que se acabe la cuarentena no podemos determinar que todo se levante ya mañana el colegio de esta manera es muy difícil quedarnos allí y lo más importante más bien es poder mirar aquellas cosas que sí podemos hacer para ayudar a los otros como el pintor en una situación que asusta a todo el mundo que genera dificultades que es la película terrorífica más impactante de la historia que es el exorcista pues en vez de asustarse el señor aprovecha y hace su obra ahí de paso eso es una gran enseñanza en medio de las dificultades por complejas que sean podemos hacer algo que nos ayude fíjense ustedes los servicios de mensajería que se han generado hubo un estudiante profe ahorita yo estoy viendo la posibilidad de ayudarle a sacar las fotocopias y llevárselas a mis compañeros que no tienen internet y por eso les cobra un porcentaje y con eso generó su emprendimiento hay gente que dice económicamente nos está yendo muy mal bueno hay otras oportunidades fíjense que no es cierto que a todos nos esté yendo mal plataformas virtuales están haciendo un gran negocio como Zoom Meets Teams las herramientas como el Whatsapp entonces fíjense un elemento importante aquí y queridos estudiantes es una recomendación ahorita que nos vamos a poner a estudiar para desarrollar competencias piensen en cosas que a futuro nos pueda servir y que no dependan del trabajo en la presencialidad yo les hago dos recomendaciones las herramientas virtuales la programación de sistemas aprendan a usarlas y a desarrollarlas y el inglés los idiomas y la comunicación estudiando esas dos cosas podemos salir adelante en muchas situaciones en el barrio Fontibón hace 70 años llegó una señora desplazada por la violencia una situación muy terrible que le afectó muchísimo a su vida y a sus seres queridos y se dio cuenta que en su barrio había una necesidad había familias con niños muy pequeños que tenían que dejarlas abandonados una madre de familia tuvo que salir a trabajar una noche y como no encontró con quien dejara su bebé lo tuvo que dejar solo en la casa esa noche tuvo la mala suerte de que fue atrapada por la policía y fue encarcelada la señora le rogaba a los policías déjenme ir a mi casa que mi bebé está sola los policías no le creyeron cuando salió cuatro días después la bebé había fallecido la señora que les digo que llegó desplazada la violencia se enteró de esa situación conversó con las vecinas y se dio cuenta de que no era la única que estaba pasando por ese problema varias le confesaban honestamente mire cuando yo tengo que salir a trabajar por las noches me toca dejar a mis hijos pequeños amarrados y encerrados porque tengo que sobrevivir de alguna manera y no hay quien me los cuide la señora ideó una estrategia y fundó un jardín infantil en donde pudieran dejar esas familias que necesitaban salir a trabajar a sus niños mientras iban allá hoy en día es un colegio bastante exitoso en Fontibón es un caso de la vida real lo que les estoy contando y muestra que aunque haya situaciones muy difíciles que nos afectan que nos han dado a todos siempre hay una posibilidad de generar algo muy positivo aquí costó la vida de varios niños costó situaciones muy complicadas hoy en día podemos decir con alegría que esas situaciones pueden generar estrategias para salir adelante de esta situación y continuar con el trabajo que estamos llevando a veces cuando una puerta se cierra uno solo tiene que abrirla de nuevo son puertas así es como funcionan que bonito que inclusive estos días hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos gente que continúa haciendo su trabajo muy bien y nuestras familias que han sido ese apoyo para nuestros estudiantes lástima que antes no dedicábamos tanto tiempo y ahora que tenemos tanto hemos podido valorar a quien realmente importa y a verdad a quien todos podemos sacar adelante que nuestra familia y nuestros seres queridos muy bien entonces en resumen muy importante para ser resilientes reconocer las situaciones que estamos pasando manejarlas pedir ayuda generar espacios de manejo emocional la oración la terapia el acompañamiento generar muchas posibilidades nos ayuda a nosotros a salir adelante busque ese sentido que es lo verdaderamente importante valórelo y generemos espacios en los cuales desde lo que podemos hacer desde las posibilidades que tenemos podemos trabajar para continuar y salir adelante en lugar de estarnos lamentando y de estar sufriendo por muchas cosas que no podemos cambiar yo les hago una invitación personal si realmente quiere algo que lo ayude a sumarse emocionalmente para salir adelante de esta situación busque una persona una familia que tenga necesidad y ayúdela nosotros necesitamos muchísimo apoyo a nivel educativo con nuestros estudiantes pero usted conoce gente que tiene muchas más dificultades que su merced y frente a esas situaciones podemos ayudarles económicamente a veces escuchándolas a veces simplemente siendo ese apoyo pero cuando su merced ayuda a los demás aun cuando su merced sienta grandes dificultades va a ver que se siente mucho mejor que su autoestima mejora y que además sus dificultades se ayudan por sí mismas y usted logra salir adelante más fácil de las situaciones que presenta hay que considerar y pensarlo porque a veces el exceso de resiliencia el adaptar y el aguantar tantas situaciones puede no ser tan positivo y por eso les decía que este concepto no es que se aplique tan literalmente en muchas situaciones entonces en ese sentido y frente a esta cuestión cada uno de ustedes debe analizar si lo que debe hacer es ser resiliente es decir retomar la forma que tenía antes de esta situación volver a la situación antigua o mirar si hay nuevas posibilidades si la vida a través de esta situación quiere enseñarnos algo que nos permita desarrollar cada vez más nuestro potencial frente a eso como la abuelita nos adaptamos seguimos con las situaciones que estamos viviendo pero en medio de ellas miramos qué podemos hacer entramos a esta vida a esta nueva normalidad y seguimos adelante siempre superando las dificultades y continuando con nuestro camino se sentaba el maestro a enseñar todas las tardes a las multitudes que lo escuchaban dentro de la multitud había un grupo de jóvenes que no le prestaban mucho cuidado y se burlaban siempre de él a ellos se les ocurrió una estrategia para burlarse y hacer quedar en ridículo a su maestro delante de todo el mundo vamos a ir esta tarde y a atrapar un pajarito y mañana cuando el maestro esté en la conferencia uno de nosotros va a coger el pajarito y lo va a esconder en su espalda con las manos cuando el maestro esté en su sermón le vamos a preguntar maestro este pajarito que tengo en las manos ¿está vivo o está muerto? si el maestro dice que está vivo entonces lo ahorcas y lo sacas y se los muestras muertos a todos si el maestro dice que está muerto abre estos brazos y que salga volando y así hacemos quedar en ridículo a ese maestro que no sabe lo que enseña listo va para esa acordaron todos y al día siguiente en plena charla del maestro lo interrumpieron y le dijeron maestro ¿tú qué dices que te las sabes que te las das de mucho y que eres muy importante oiga maestro este pajarito que tengo en mi espalda ¿está vivo o está muerto? el maestro ni siquiera levantó la mirada simplemente contestó delante de todos la respuesta a esa pregunta la tienes en tus manos esta situación de pandemia es una situación que nos está haciendo una pregunta miren la foto como la pregunta esta de que Morfeo le hace a Neo en Matrix de los dos caminos creo que es una situación que la vida nos está poniendo con diferentes situaciones hay dos alternativas y tienes dos opciones quejarte ponerte enojado por todas las situaciones que estás generando que estás viviendo o mirar qué posibilidades tienes para salir adelante de esta situación tan difícil y retomo la diapositiva del comienzo en donde nos sentimos enterrados y angustiados podemos afrontarla de la mejor manera y salir adelante o irnos para el piso dejar que nos derrumbe tenemos todas las capacidades y las posibilidades para continuar adelante o podemos permitir que nos afecte y nos marque la vida negativamente cualquiera de las dos alternativas es viable pero lo que les digo mi querida familia es que la respuesta a esa inquietud la tiene cada uno de ustedes en sus manos ser resilientes y salir adelante o permitir que esta situación nos afecte para siempre ojalá escojan la primera opción la vida es corta vamos a disfrutarla ok muchas gracias Iván en verdad que son muchas las herramientas que nos brindan estos espacios y una de las que quiero resaltar es el hecho de no pensar en nosotros sino cuando miro al otro para ayudarlo eso me va a ayudar también a mí en mi proceso personal de verdad que hay muchos elementos para rescatar quisiera que revisáramos algunos de los comentarios algunos de los comentarios que han hecho los padres y los estudiantes en el chat y una de las cosas que surge aquí es qué herramientas podemos brindarle a otros por ejemplo a nuestros adolescentes que están en casa y que de pronto se han enfocado en actividades muy monótonas qué acciones como como padres como compañeros podemos darle a otros para poder tener estas habilidades y para poder ayudarles en este proceso de reconocer que hay otras herramientas también para ser resiliente entonces Catalina tal vez nos pueda ayudar con esta duda lo puede tú tienes una experiencia con adolescentes importante bueno por la presentación de verdad que tenemos ahí pues herramientas y situaciones a tener muy importantes bueno con los adolescentes el tema de la de la de la para una y otra vez pues es muy importante justamente en esa edad se hace necesario esta estabilidad de de forma pues permanente en la medida en que se encuentran en estos en estos en esta etapa frente a a muchas estímulos y muchas situaciones que a veces de pronto hacen que su ánimo se baje hacen que de pronto su estado de ánimo no sea el mejor y bueno frente a eso es es importante que los chicos pues primero trabajen mucho también sobre eso autoestima su autoconcepto el el amor propio para que así mismo tengan esa capacidad de de surgir nuevamente de levantarse pueden también pues hacer ejercicios sobre el también ayuda mucho pues el hecho de de trabajar las emociones como lo veníamos trabajando yo revisando el chat pues veía la la intervención de muchos padres y compañeros y estudiantes acerca de de algunas películas y de algunos trabajos de pronto que han visto que le que están relacionados con el tema tanto de las emociones como de la resiliencia y bueno hablaban de la película de de intensamente y también de wonder que es una historia muy muy linda de como también de no no solamente desde la adolescencia sino desde incluso antes se brindan herramientas para que con el amor propio y la autoestima es súper importante para poder salir adelante gracias gracias sí definitivamente bueno también otro que nos importan porque hemos visto también la afectación de eso hablábamos hace 15 días que hicimos el taller y hablábamos pues de todo el impacto que está teniendo en las emociones en la mente en las vivencias de nuestros niños entonces quisiera también que Dilma nos diera su opinión es la orientadora de primaria y que si habláramos un poco de bueno que será lo que va a pasar con estos chicos como podemos minimizar también digamos el impacto que se genera de estar encerrados de vivir con miedo de los cambios que han tenido los niños últimamente ¿no? ¿qué herramientas resilientes podemos brindarles a ellos? bueno con los niños hay que primero el miedo es aprendido ¿no? entonces yo invito a los papás a que seamos un modelo positivo buscar estrategias de acompañamiento en el niño flexibles cuando hablo de flexibles es con un límite pero de entender que como la situación que estamos pasando requiere algunos cambios entonces yo tengo que flexibilizar los niños en este momento necesitan mucho mucho cariño mucho juego entonces nos podemos inventar cosas no nos quedemos pensando solamente en lo negativo entonces ¿qué vamos a hacer? hoy es domingo no puedo salir qué tragedia oiga venga más bien ¿por qué no jugamos dominó? ¿por qué no jugamos parqués? si bien es cierto que algunos juegos no los tenemos en casa los podemos elaborar hay muchísimos juegos fáciles de elaborar y los podemos hacer y nos divertimos como bien venimos en todos los talleres diciendo busquemos una manera organizada de disfrutar este espacio el pensamiento es fundamental el pensamiento nos guía mucho en la vida no es lo único pero pensar bien nos hace sentir bien y actuar bien entonces ¿qué vamos a hacer? hacer otras actividades también nos ayuda en nuestra formación, cuando yo les digo a los papás, hagamos una receta estamos haciendo una cantidad de trabajo cognitivo de todo, entonces el tema de hoy que es resiliencia, lo he entendido yo como cuando uno se cae, vuelve y se pague, se limpia y se organiza hagamos eso, miremos que tenemos que hacer de acuerdo a nuestras condiciones las condiciones de todos los seres humanos son diferentes de acuerdo a esta casa que yo tengo a este sitio, reorganicémoslo y disfrutémoslo hagamos el maispira que hace tiempo no hacíamos y hagamos la película, hagamos la tarea juguemos, todo esto nos ayuda muchísimo Gracias Edilma, de verdad que son cosas muy sencillas pero que de la forma en que nosotros vemos lo que está ocurriendo, de cómo nosotros afrontamos lo que está pasando a nuestro alrededor, cierto, hace parte de nuestro punto de vista y eso es algo que transmitimos, transmitimos a los adolescentes y transmitimos a los niños Vanessa en el contexto escolar en el que estamos los padres se inquietan mucho y manifiestan choques emocionales por el tema de los trabajos, por el tema de las tareas que tienen que enviar, por la comunicación con los docentes, entonces quisiera que de pronto nos ayudes recordando las medios de comunicación que tenemos, las estrategias que ha generado el colegio para poder estar cerca de los estudiantes aún en estos tiempos de pandemia Bueno, Dicenia, yo siento que lo importante en estos tiempos es romper esquemas, siento que nos acostumbramos muchas veces a la monotonía, nos acostumbramos a seguir una línea porque es lo que debemos hacer y es lo que debemos seguir, entonces yo siento que lo importante es darnos el permiso, darnos el permiso de por qué no salirnos un poquito del camino, por qué no experimentar nuevas cosas, por qué no mirar, si yo me equivoco, puedo aprender de esta equivocación y ya sé que no va a volver a pasar, pero es un aprendizaje, entonces como decía Edilma, es básicamente si me caigo volverme a levantar y volver a empezar es difícil romper los esquemas, sé que es difícil salir a veces de lo cuadriculado o quitarnos las gafas con que vemos las situaciones, pero poco a poco es cuestión de reinventarnos, esa palabra que sale o que se ha puesto muy de moda, volver a reinventarnos y volver a salir. Como institución, pues nada, queremos experimentar o queremos poner todas las estrategias que sirvan para quitar como el ambiente tan fuerte de angustia, de estrés, pero a veces falta reconocimiento, siento que el no permitirnos quitar esas cosas nos impide que las estrategias sean visibles, como cuáles estrategias, pues bueno, nada, la adquisición de nuevas plataformas, la adaptación a estas nuevas plataformas, la entrega de materiales, bueno, son tantas cosas, el contacto que tenemos permanentemente con cada uno de los padres de familia, con todas estas situaciones, entonces siento que lo primero que vamos a hacer es romper todos esos esquemas, darnos el permiso y nada, poder adelantar nuestro camino y poder contribuir a que todos lleguemos a la misma meta es terminar el año de una manera efectiva y que ese año sea lo mejor posible para todos, con caídas, con logros, con nuevas metas, pero pues capaces de haber superado esta situación. Siento que eso es como institución lo que hemos hecho y lo que debemos hacer todos como comunidad educativa de nuestro colegio Julio Garavito, Yesenia. Gracias, bueno, gracias por la intervención y por aclarar los puntos. Bueno, finalmente ya para terminar nuestra transmisión quisiera que Iván nos resolviera dos dudas que de pronto han surgido aquí o demos como continuidad a un diálogo que se ha empezado acá en el chat y que es, uno, cómo romper con esas emociones que muchas veces nos dominan y nosotros vemos que somos nuestros propios atacantes, que nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿sí? Esas emociones que juegan un papel tan importante que debemos aprender a dominar. Uno, que hablemos un poco de eso y dos, los participantes están muy interesados en las herramientas audiovisuales, ¿qué otras herramientas, qué otras películas, qué otros recursos nos puedes brindar para que podamos también nutrirnos de esos recursos que encontramos también. Listo, Yesenia, muchas gracias. Comienzo por esa última. Hay muchísimas posibilidades, sobre todo de formación en esto que se llama la formación socioemocional, que nos pueden ayudar bastante. En YouTube encuentran muchísimas herramientas y personalmente el semestre pasado hice la grabación de unos videos que creo que pueden dar algunas herramientas en ese sentido, pero hay muchísimos. Quisiera proponer que a través de los medios que tenemos de contacto con nuestras familias quisiéramos una divulgación de distintos materiales o videos, lecturas, reflexiones que nos puedan servir para el fortalecimiento de esas habilidades socioemocionales y más durante esta época. De igual manera, si alguno de ustedes conoce algunos materiales puede compartirnoslo también. Hay muchísimas películas muy, muy interesantes que muestran estas situaciones, cómo nos afectan de distintas maneras y cómo podemos manejarlas. Ahorita se volvió muy famosa Milagro en la celda 7, que es bastante interesante, aunque es bastante impactante, también genera muchísima muchísima expectativa, pero también es una manera bonita de ver muchas cosas. Yo vi una que me gustó mucho, que fue el niño que domó el viento, donde narra la historia real de un joven que con educación y con el aprendizaje logra controlar situaciones ambientales en África para evitar unas sequías y promover la agricultura. Hay otra que se llama Inquebrantable, que también es relacionada con la Segunda Guerra Mundial, así como hablábamos de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankl, donde se muestra un campeón olímpico de carrera de fondo, creo que eran 1500 metros, que cae prisionero en un campo de concentración japonés y tiene que vivir muchísimas situaciones complicadas que ayudan a salir adelante en muchas situaciones difíciles. Catalina mencionaba a Wonder, maravilloso, que es una película muy muy hermosa sobre cómo una condición física puede generar el trato de muchas personas hacia un niño en particular, pero también cómo esa situación puede ser superada y podemos salir adelante. Hay muchísimos contenidos, hay muchísimas herramientas que nos ayudan para esto, podemos compartirlas en los grupos con los padres de familia y también generar espacios para poder conversar sobre ellos, no todo tiene que ser netamente los contenidos académicos y más en esta época, podemos conversar sobre otros temas en las clases también que nos brinden herramientas para afrontar estas situaciones. Y cómo manejar emociones, digamos, efectivamente frente a esa situación que nosotros generamos, yo considero muy importante tener en cuenta un detalle particular. Las emociones son elementos o reacciones que se generan cuando uno está en una situación. Las emociones no tienen existencia física material, no existen como existe este computador, este micrófono, estos audífonos, mis gafas, como existo yo, como existe cualquiera de quienes nos están oyendo. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Cuando uno tiene una emoción, hay algo que me lo está produciendo, hay algo que me lo está generando y en muchas ocasiones, como Yesenia manifestaba ahorita, lo podemos estar generando desde nosotros mismos con nuestros pensamientos y nuestra manera de ver el mundo. Yo lo que les recomendaría de manera muy general es hacer un alto en el camino. Pongamos atención a qué es lo que está pasando, escuchemos un momento, como cuando uno va caminando en la calle y siente un dolorcito en la espalda, en el estómago, en algún lado, uno dice, lo siente frecuentemente y dice, espérese, aquí hay algo que está mal, voy a revisarlo. Cuando las situaciones de tristeza, ansiedad, depresión, estrés, fuera de lo normal se dan de manera constante, paremos y prestemosle atención. Miremos cuál es la situación en la cual estamos nosotros inmersos y ahí procederemos a hacer los cambios que sean necesarios para mejorar esa situación. Hay que desahogarlas, hay que ponerles muchísimo cuidado, ojo queridos papás, mamás, acudientes con las señales que estamos viendo en nosotros mismos, en nuestros niños, si inusualmente andan tristes, si inusualmente andan enojados, han cambiado su comportamiento, prestemosle atención que algo está ocurriendo allí. No es un esencial de nosotros, que en unos momentos nosotros estamos felices, otros estamos tristes, otros estamos deprimidos, pero también otros estamos muy alegres. Es decir, las emociones no andan toda la vida con nosotros. Son reacciones a muchas situaciones, reconociéndolas, identificándolas, separándolas de lo que nosotros somos, tomando las medidas necesarias, pidiendo ayudas si se necesita para desahogarlas y atendiéndolas, haciendo, siguiendo las recomendaciones o haciendo los cambios que tenemos que hacer, podemos mejorar de estas situaciones. Bueno, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en este espacio, espero que el contenido que compartimos en esta noche haya sido de utilidad, de agrado para todos y cada uno de ustedes. Fue muy, muy, muy grato para nosotros encontrarnos, esperamos que les sirva muchísimo este tipo de contenidos, gracias a las compañeras orientadoras. No olviden diligenciar el registro de asistencia que encuentran en la descripción del video, coméntenos allí sus inquietudes, comentarios, recomendaciones, de allí es donde estamos sacando los temas para los talleres venideros. Y nos vemos en 15 días, con nuestra siguiente actividad, con nuestro siguiente encuentro. Compartan este video con aquellos a quienes crean que les puede servir. Muchas bendiciones para todos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz noche, una muy feliz semana. Gracias. 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 Gracias.